Siguimos aquí en Cerdío, doctora en la casa. Vamos, no le parías na', llegó el Spider-Man. Se sale pa' la tempiaca, va pa' la cara del Caimán. Doctora, llama bicho socio, no te buscan na'. Dejándote en la mamora, como el poquillo popar explosivo. Así que estás desprendiente, si no te arrepientes, cabrón, pa' perder los dientes. Mientes, al decir que eres real, tú oyes sonar y rápido te pegas pa' mamar. Mamar y mamar. Tiempo flow. Atrás de manso, papi, que en la calle está caliente o que ganso. Estás buscando que yo te revienta. Atrás de manso, papi, que en la calle está caliente o que ganso. Estás buscando que yo te revienta. Ay, de manso, papi, que en la calle está caliente o que ganso. Estás buscando que yo te revienta. Atrás de manso, papi, que en la calle está caliente o que ganso. Estás buscando que yo te revienta. Estoy sencillo, ando con el rey de los ladrillos. Fíjate que no sirve, bajale el martillo. Yo le sigo pasando los polvos en rastrillo No vengo que éramos amigos con privilegios Te hablé claro, nunca vine por los cuentos raros Pero tu hija empezó a de hogar A la mía si te volviste en juego Te prendiste y yo te vi Yo no quiero nada en serio Tú pa' mí, yo pa' ti Dale sin perdón Vamos a pelear en el barco Mami, vamos a hacerlo bien cabrón Vamos a hacerlo slow Quiero quitarte el pantalón Ajá, pa' que sientas el sasura Rebota por encima de mi cuerpo es el que explota Rampampampam, voy a ponerte de capota Distribuyendo sexo, un poco de sistema Tu cuerpo le doy crema hasta que le inundie las penas Olvídate de las penas, mi lady, don't cry Toma sexo, sexo, porque sexo es lo que hay Y élévate, dale guíate y mátame Me fui a la escapada, si tú puedes, atrápame Tus amigas saben que miran pan Y yo no se veo, yo no le he hecho nada Me están pidiendo fuego nama Y yo fuego lleno Y mami, vengase conmigo Que llegó tu rombo Ay, si piquete voy pa' encima Devorando la cocina Ella no hay quien le gane Conmigo es que va pa' encima Tú ponías un terremoto Yo pa' encima al aire floto Está activado Se lo noto y yo le voy a besar Ete mami Vengate a tu papi Sin papel y lápiz No parto por casi Ey Andes la discopora y sola caminando Hay un par de puercos que se la pasan tirando Pero si se los me manda a visitar el fango Tú eres mía sola dale sígueme bailando Ven para acá que tu cuerpo quiero sentirlo Ven para acá a la fuga vamos a irnos Vacila conmigo desde que nos conocimos Tú sabes por qué es mi socio Pero tú ya quieres conmigo nada más Cuando ella me ve se manifiesta y además Pa' mí se hace cala pa' mí que se pone fresca Y yo me pongo matador, abusador Ella no quiere contigo, ella quiere irse conmigo nada más Cuando ella me ve se manifiesta y además Y se hace cala pa' mí que se pone fresca Y yo me pongo matador, abusador